¿Dónde estás que no te veo? No hace falta que te vayas Han pasado cuatro meses al menos Dime que aún me amas No necesito que demuestres a ferro Solo son simples palabras Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien allá? Aún recuerdo las canciones que solías cantar Pero ahora que te fuiste El amarillo no deja de ser chillón Todos los días son largos Como mi extensión Cada minuto que era alegre Medio se esfumó Florecíamos cada día No sé qué pasó Que no sucedió No necesito que demuestres a ferro Solo son simples palabras Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien allá? Aún recuerdo las canciones que solías cantar Pero ahora que te fuiste Pero ahora que te fuiste El amarillo no deja de ser chillón Todos los días son largos Como mi extensión Como mi extensión Cada minuto que era alegre De Dios se esfumó Florecíamos cada día No sé qué pasó Que no sucedió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!